Vivimos en un país de machos, en un mundo de machos. La verdad es que todos los días vemos cómo a las mujeres les sigue costando mucho trabajo pues encajar en una sociedad que desde el seno de la familia y por tradición la mujer valía menos. De verdad que a mí me cuesta trabajo creer que hay lugares en donde todavía hay mujeres a las que les pagan menos que a los hombres. No sé si yo soy muy liberal, si porque me crié con mujeres, si porque en casa sí nos enseñaron a respetar a las mujeres, porque admiro. A mí me sacó adelante una mujer que ocupó el espacio de un padre que nos abandonó. La novela del troll. No, pero es la realidad. Familias disfuncionales que tienen como heroínas a las madres. O en mi caso, que yo soy el que saco adelante a mis hijas. Pero sí, sí es un mundo en el que las mujeres la pasan difícil. De pronto una minifalda, un escote, vestirse cómodas, vestirse como a ella les guste, mostrar lo atractivas que son, porque digo, ellas están por naturaleza 100% mucho más guapas que nosotros. Pero pues pareciera una maldición y no una bendición. Pareciera que eso es una invitación a que seamos unos patanes, unos vulgares. Y que si vemos una mujer sintiéndose libre de vestirse como se le pegue la gana, de pronto todavía hay quienes piensan que la mujer está provocando. Y bueno, de ahí vienen agresiones a ellas, que muchas de estas han terminado incluso en crímenes. Hoy, en México, 14 mujeres al día resultan con violencia, con feminicidios. Oaxaca, el lugar donde yo estoy, es el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios. Es que matar a una mujer es tan barato que lo acabamos de ver. Y no se trata nada más de un extracto social de escasos recursos. Es que allá en las colonias pobres, donde no hay educación, ahí son unos barbajanes. No, el mejor restaurante de México, de México, al que yo he ido una vez y porque me invitaron, de loco saco mi cartera para pagar una cuenta de esas. Qué bueno que hay quienes lo pueden hacer. Yo, la verdad, no gasto en eso. Prefiero meterme a un restaurante más barato y, bueno, pues a lo mejor si tuviera yo todo ese dinero para estarlo gastando en cuentas así, iría. Qué bueno quienes pueden. Pero ahí en ese tipo de restaurantes donde van, pues los que solamente pueden pagar cuentas así, ahí se dan también los crímenes, los feminicidios, como este que acaba de ocurrir con esta actriz de 21 años, casada con un hombre de 79 años. Es un vulgar, un patán, un imbécil que ya antes había dado antecedentes de ser violento con las mujeres, con sus parejas, que una de sus exmujeres se suicidó de dos balazos. Imagínense, un imbécil que de joven trabajó en la Federal de Seguridad, estuvo como ministerial y que de pronto ha sido un barbaján, que por cierto se iba muy bien con Gertz Manero y dicen que le sabe muchos secretos a Gertz Manero. ¿A quién por cierto ya van a demandar? Pero este es el México real. Mujeres en las comunidades que son vendidas o cambiadas por cajetillas de cigarros. Mujeres que tras la pandemia y siendo de clase media tuvieron que salirse a la calle y vender su cuerpo. Mujeres que para mantener un espacio en un lugar tienen que ceder a las pretensiones del jefe o dejar la chamba. Mujeres que están completamente entregadas al marido, pero el marido es un patán y las golpea cada fin de semana. Sí, porque nomás no fueron por las caguamas o porque no lo dejan ver el fútbol. Es que de verdad es impresionante. Mujeres a las que les dicen hazte para allá porque tu hermano tiene que comer primero. El mejor plato para el hermano. Si no alcanzó carne, la carne es para el hermano. Este es el lugar del hermano y tú te sientas allá. Sírvele a tu hermano. Todo este tipo de cosas que seguimos viendo y que dice la Organización de las Naciones Unidas que tenemos un retraso en derechos de las mujeres de 170 años a nivel mundial. Porque si lo que nos sorprende en México, bueno, nos aterraría en otros países. Ya no hablemos de aquellas mujeres en el Medio Oriente que tienen que vestir con esta túnica negra porque de pronto les impusieron el Islam. No aquellas que nacieron en el Islam y lo adoran y lo llevan, pero aquellas que de pronto de la noche a la mañana cambió el régimen político en su país y están obligadas de pasar de la minifalda al vestirse completamente apagadas bajo prendas negras. Es de verdad terrible. Hoy vamos a platicar de un suceso que a lo mejor ha pasado desapercibido. De pronto Andrés Manuel López Obrador formó la Guardia Nacional en México. De pronto López Obrador dijo voy a disolver la Policía Federal Preventiva porque es de Felipe Calderón y creó una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que se parece más a temas de países bolivarianos y que quizá esta fue la intención desde el inicio y que fueron unos idiotas los legisladores en aquel momento en que le dieron el punto de confianza que porque era para resolver la seguridad. La verdad es que la seguridad sigue peor. Los niveles de inseguridad son peores que cualquier sexenio que se pueda comparar. Y eso que tenemos una Guardia Nacional que iba a resolver el problema en seis meses. Hoy, hoy tenemos esta función de prevención de la delincuencia no a cargo de policías, de policías civiles, no. No, a cargo de militares. Militares que son los que han formado realmente la Guardia Nacional porque lo único que hicieron fue pasarlos de activos de militar a policías militares con un membrete de Guardia Nacional. Utilicen las mismas patrullas. La han cambiado descaradamente las calcomanías. Vea usted una patrulla de la Guardia Nacional y tiene sobrepuestas las calcomanías. El número de serie que tenían en Serena y el nuevo número de serie que tienen en Guardia Nacional. Y así toda la historia. No tienen cuarteles, siguen en condiciones terribles. Pero algo se nos ha pasado en esto. ¿Hay mujeres en la Guardia Nacional? ¿Cómo están las mujeres en la Guardia Nacional? A ver, ¿hay mujeres en una corporación que está vinculada a violaciones de derechos humanos? ¿Hay mujeres en una corporación castrense en donde los crímenes que se cometen no son enjuiciados de manera civil y que se quedan callados por códigos militares? ¿Donde se sabe que los altos mandos pueden hacer y deshacer con los de menor mando sin que no se diga nada? ¿Cuántos hombres no han sido violados? Hombres, hombres, violados en las luchas, violados por sus mandos militares superiores y tienen que guardar silencio. Ahora, ¿cómo están las mujeres entonces? De esto vamos a hablar una excelente, una excelente nota de Sandra Romandía, la directora del portal MX y entre otras cosas porque es una periodista de muchos años y de mucha experiencia en el tema de seguridad nacional. Tuvimos a Sandra Romandía aquí en RIT TV, la entrevistó Adriana Dávila. No se pierdan la entrevista, de verdad. Es una entrevista exquisita que ya dentro de pronto también va a salir en estos nuevos videos que hacemos en corto y vamos a tener a Sandra Romandía en pedazos de video para que puedan ser más rápidos de digerir y no se tengan que aventar la entrevista completa. Pero sí pueden ver la entrevista completa. Está cambiando la ecuación de Adriana Dávila. Por lo pronto vamos a platicar de este análisis que hace Sandra Romandía, la Guardia Nacional. Abusos, abusos sexuales, denigración y descontrol.